¿Podrá regresar David Ospina al fútbol profesional colombiano? Con la salida de Kevin Mierda, el técnico Nacional, la cual se convirtió en la transacción más costosa de un portero en la historia de Colombia por 3.2 millones de dólares por el 80% de su pase, se abre la puerta para que Nacional busque un nuevo portero y se está hablando mucho de David Ospina. Recordemos que David Ospina juega en el Al-Nazar, donde juega también Cristiano Ronaldo y recibe un salario de 300 mil dólares al mes, lo que hace un poco inviable la llegada de David Ospina de nuevo al fútbol profesional colombiano, ya que Nacional estaría dispuesto, según versiones periodísticas, en pagarle 30 mil dólares al mes, un 90% menos de lo que se gana allá. En pesos colombianos sería ganarse acá 120 millones de pesos y allá se gana 1.200 millones de pesos. Y a esto le sumamos el interés de un equipo europeo, precisamente de España, ya que el Granada también tiene los planes al colombiano. Según varios medios, el futuro de Ospina se definirá en la primera semana de enero respecto a la decisión que tomará el colombiano sobre su futuro. Ahora les pregunto, ¿les gustaría ver de nuevo a David Ospina en el fútbol colombiano? Y con la camioneta de Atlético Nacional, los leo en los comentarios. Sección patrocinada por Cooperativa Unitrans.